10 cosas para librarte de la amargura No te quejes Una cosa es tratar de mejorar las cosas y otra muy diferente es que te la pases quejándote porque no tienes lo que deseas No exageres Es que tengo mil cosas que hacer Cuéntalas, no son mil Necesitas muy poco para ser feliz Cada día necesitas menos cosas y las pocas que necesitas, las necesitas muy poco Cuida como te hablas No te afectan las cosas que pasan Te afecta como te hablas cuando te pasan cosas No exijas nada de nadie No necesitas que todo el mundo te trate bien todo el tiempo Cuídate Primero tú y después los demás Utiliza el buen humor Cuando la gente se amargue no te lo tomes tan en serio y no te lo tomes personal Disfruta de tu trabajo Hacemos ya muchas cosas por obligación cuando básicamente deberíamos disfrutar lo que hacemos Quierete incondicionalmente La mejora de tu estima está basada en quererse a sí mismo Sé empático con los demás Muchas veces la gente que hiere es precisamente porque está muy lastimada La mejora de tu estima está basada en quererse a sí mismo No No